La Escritura presenta al mundo entero prisionero del pecado. Para que lo prometido se dé por la fe en Jesucristo a todo el que cree. Antes de que llegara la fe, estábamos prisioneros, custodiados por la ley, esperando que la fe se revelase. Así, la ley fue nuestro pedagogo hasta que llegara Cristo y Dios nos justificara por la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no estarnos sometidos al pedagogo. Porque todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis vestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres. Porque todos sois uno en Cristo Jesús, y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Esto es Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos en su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre el gentío levantó la voz, diciendo, Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero, Él repuso, Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esto es, Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús!